No, pero si este no te va a pegar A ver si le doy No te pega, no te pega Y se gira Igual si te ha pegado Igual si, igual si Igual si No solo lo veo a nadie Es que no estoy haciendo nada Uh, le he dado Le he dado Madre de la morer Pero porque soy tan bueno De verdad, porque Dios me dio este superpoder Me encanta la niebla Se pone el mar en calma Pero no tengo música triste hoy ¿What? ¡Ahí va! ¿Pero sois gilipollas o qué? ¿Sois un normal? Claro, me he rayado un montón Digo, ¿por qué suena el corazón? Si a nivel 1 tiene que estar pegado a ti Porque el Dios estaba pegado a mí ¡Puto Stalker! Final ¡Sí! ¡La musla! ¡Ja, ja! ¡Munición! ¡Toma! ¡Gracias, gracias! Venga Bastante bien, la verdad Hostia, cuidado por detrás Ven al este A donde está el tesoro Hola, soy tu premio, ¿me recoges? Corre, corre, corre No, no lo petan, no lo petan Oh, a lo mejor ¿Qué hace? Pero vamos a ver Pero si les tiran el botón, ¿lo habéis oído? No le hace nada, ¿eh? Es simplemente por rollo temático ¡Está loca! Vamos a ser el próximo amante ¿Sabes lo que te pasa con el nuevo? ¿Cómo está el sitio? Cada vez los besitos y los abrazos Y en el cine Eso está muy bien Pero el cuchillo Oye, aquí hay más balas, tío ¡No! Yo quiero conocer a tu ex Guarda con el cuchillo ¡Déjame! Soy la vieja del farolillo En vez del besillo En vez del besillo La del farolillo Vamos a morir todos Yo el primero Venga, adiós Mira, me han matado Te remato, me cago Buena, buena, buena Lo has intentado Lo has rematado Lo he matado del todo ¡Hijo! ¡Vale, ha liado! ¿Qué hace? No lo sé No veo, no pasa nada, ¿eh? No podemos escapar, ¿no? ¡Dírate abajo, dírate abajo! ¡Dírate abajo, Lothi! ¡Dírate abajo, Lothi! ¡Lothi, abajo! ¡Dírate abajo! Es que, ¿cómo? Por favor, ¿cómo puedes liarla? ¿A qué niveles? Estoy muerto, no puedo escapar, hijo de puta Me vas a progresar para escaparme O sea, ¡sálvame! ¡Pégale, cabrón! ¡Haz algo! ¡Déjame correr, hijo de puta! ¡Vaya rata sarnosa, locos! O sea, ¡Vaya rata sarnosa de mierda! O sea, encima, me voy a ver escapar ¡Tírate, tírate! ¡Para que me siga conmigo y se escape él! ¿Somos tontos? Somos tontos, ¿verdad? Somos imbéciles, tío Yo no sé quién es más tonto yo o él Creo que los dos Hemos ganado una victoria royal ¡Pero, chico, cuánto ha ido a mitad! ¿Dónde? Aquí arriba ¿Estás todo arriba? Todo arriba ¿Pero tú estás arriba? Sí ¿Te puedo decir una cosa? ¡No, déjame, puto! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me he caído! ¡Me he puto en la puta! ¡Joder, que ahora no veo los premios! Solo quería hablar con ella ¡Ahí tal, eh! ¡Ahí para mi parte de abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, estaría... ¡Ahí estaría de abajo! ¡Me cago en Dios, vaya corte del pelo, de hecho! ¡Es una ventana! ¡Suscríbete al canal!